Madrid se convirtió en 1888 en escenario de un crimen que provocó altercados en las calles, el seguimiento diario por parte de la prensa, la implicación de corruptos, el brote de juicios paralelos, las dimisiones del director de la cárcel y del presidente del tribunal supremo y la traslación del juicio a la lucha de clases. El caso acabó en ejecución, la última que se hizo en público con Garrotevil. Hoy hablaré del crimen de la calle de Fuencarral.